...conocer realmente el estado de salud de Kay Middleton. Helen, hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿esto puede empeorar? Pues sí que puede empeorar, pero la cosa desde anoche llevamos un lío con esto tremendo y es que no acaban de esclarecer el tema. O sea, la prensa estaba muy cabreada cuando descubrió que estaba retocada digitalmente la foto y tal. Y pedimos a Kensington Palace que nos facilitara la foto original para poder contrastarla con la otra. Y nos dijeron, bueno, lo vamos a consultar. Tardaron cuatro o cinco horas en decirnos, no, no la vamos a facilitar y nos hemos quedado. Pero bueno, sin motivo y sin nada. Y bueno, la verdad es que es un poco caótico todo el tema. No entendemos por qué le están añadiendo misterio a esta historia. Si lo que han querido hacer con la foto del Día de las Madres de ayer, con la princesa y los niños, era como calmar un poco, que mira que bien se recupera y tal, ¿sabes? Lo han hecho peor. Pues es lo que digo yo que va a ocurrir ahora, Helen, que ahora de la polémica por una foto retocada o no retocada, es saber cuál es el real estado de salud de Kate Biddleton. Claro, y eso a la prensa nos dicen, continúa bien, continúa recuperándose bien, pero no nos dicen más nada. Por mucho que intentemos, ¿sabes?, hablar con ellos y tal, se mantienen en esa línea. Y yo creo que es porque el propio príncipe de Gales, Guillermo, ha insistido. La princesa no quiere que se hable de su estado de salud hasta que ella no vuelva a hacer sus actos públicos pasada la Semana Santa. Y a eso se remiten, o sea que estamos como, ¿sabes?, la hemos visto de salir en el coche. Bueno, a mediodía que salía con William, él iba a la misa de The Wesson's Rabbit, pero ella dice que iba a una cita privada, no sabemos dónde y por qué, no sé si fue deliberado que se sentó en el coche con él, pero se ve que habían tenido algún tipo de discusión o de palabras así, porque se veía por el lenguaje corporal que no estaban los dos ahí como charlando y tal, estaba ella así mirando allá y él mirando unas notas que tenía para la misa y un poco raro, sí que lo vimos. Helen, una cosita, la anterior foto u otra foto de Kate en un coche que no se publicó por respeto. Esta última el respeto ya no se ha mantenido, eso supongo es porque la presa está muy cabreada con lo que ha pasado, ¿no? Un matiz, la foto anterior que publicó TMZ en América, era una foto que había tomado un paparazzi en una zona privada cerca del castillo de Windsor. Las normativas editoriales que tenemos aquí en el Reino Unido es que no podemos increpar en fotografiar a alguien de la familia real, o algún famoso, si están en un recinto, en una calle privada dentro del recinto del castillo de Windsor, con una expectación de privacidad y por eso la prensa británica no la publicó. La segunda foto que nos facilitaron el domingo la publicaron ellos, los príncipes de Gales. ¿Y la de hoy? ¿Y la que se le ha publicado hoy? ¿Y la de hoy con los dos en el coche de nuevo? Sí, eso es una imagen, es una cámara, un vídeo, un vídeo lo escogió saliendo. No, eso estaba bien, eso se puede publicar porque no era en las calles de Londres, no era el recinto de Windsor. La base de todo esto es la preocupación que hay por el real estado de salud de la... ¿de Gales? De la heredera de la princesa de Gales. De la princesa de Gales, sí. Porque todo esto lo único que hace es enturbiar, crear más dudas sobre lo que realmente pasa. Sí, sí, eso es verdad. Y también la prensa aquí ha llegado a un punto que ya abiertamente están criticando de cómo están llevando este palacio. Y ya con lo de la foto que nos dan y luego que está modificada digitalmente, que hay que retirarla, pues ya, ¿sabes? Es como no tomarnos el pelo con este tema y saben que estamos muy cabreados con ellos. Y encima cuando le hemos pedido lo original, nos han tenido esperando no sé cuánto tiempo para luego decirnos no, no la podemos facilitar. O sea que, ¿sabes? Esto crea, yo creo, una crisis de credibilidad para la familia real británica porque, claro, no solo con la prensa, sino que para el público británico en general, cualquier cosa que nos cuenten o cualquier foto que nos muestren, ya preguntamos los británicos ¿será esto verdad o será esto manipulado? ¿sabes? Y eso es un gran problema para la casa real británica. Hombre, con lo que tienen en este momento. Aquí está el rey recuperándose de un problema de cáncer de próstata. Bueno, no sabemos. Camila hablaremos ahora dónde ha estado esta semana un poco, porque estaba muy estresada. Guillermo desaparecido, Kate Middleton tuneando fotos, es todo muy raro. Es que realmente... El portavoz de Harry y Meghan ya está diciendo lo mismo que decía Helen, que ya no tiene credibilidad la casa real británica. Bueno, un inciso, un pequeño inciso. El príncipe Guillermo sí que ha estado haciendo sus actos oficiales, ha estado en el país de Gales, ha estado haciendo varios actos oficiales que ha hecho esta última semana. O sea que sí que se le ha visto al príncipe de Gales, él sigue con su trabajo. Y el rey Carlos, claro, está haciendo videollamadas y se ha reunido con el primer ministro, con el ministro de Economía en Palacio, pero de uno a uno. Los médicos le han dicho que no asista a ningunos actos así multitudinarios porque tiene las defensas más bajas ahora con el tratamiento de cáncer. Y la reina Camila se ve que estaba exhausta de haberle cubrido 13 actos oficiales y tuvo que cogerse unas semanas de vacaciones. Pues luego hablaremos de eso. Helen, muchísimas gracias, como siempre, un beso muy fuerte. Encantadora. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, desde que Kate Middleton hizo su última intervención pública...